Daba la sensación que el parón de Navidad sería un flotador salvavidas para el jardinero de Terrassa, para que el técnico palanquista ordenara sus ideas, se tranquilizara, afrontara con nuevas energías el resto de temporada y pudieran revertir la mala racha de resultados y sobre todo de juego. Estaba muy equivocado y que tras los días de fiesta los palmeros del Yohukar Laporta han vuelto a la carga contra Xavi. Ayer el diario Sport publicó un artículo despellejando al entrenador azulgrana sin piedad, cuando en mi humilde opinión deberían apoyar al equipo porque el Yohukar Laporta ha decidido confiar en él. En el primer vídeo de hoy, vamos a reaccionar al artículo incendiario contra el jardinero de Terrassa y dar mi punto de vista. No obstante, el principal problema del palancas ha sido encumbrar a la plantilla asegurando que era mucho mejor de lo que es realmente y que el cuerpo técnico ha sido incapaz de mantener la mentalidad ganadora de la temporada pasada y que la solidez defensiva ha pasado de ser su principal arma a su peor línea. Mil gracias a los 1.164 palanquistas que formáis parte de nuestra comunidad y lo más importante el apoyo en cada uno de los vídeos con vuestros comentarios, likes, visualizaciones y que los compartáis en vuestras redes sociales. Todo esto hace que YouTube nos recomiende a más personas y no paremos de crecer. Antes de comenzar, oigamos a Marshal Lorente sacando pecho tras la derrota del Real Madrid contra el patético de Madrid, asegurando que el palancas tiene mejor plantilla y fondo de armario en la sexta jornada de la Negreira League. 12 partidos después el palancas está cuarto en la clasificación a 7 puntos del Girona y Real Madrid. Emilio deja la fregona, pon la cinta y dale al play. A ver un poquito de porfamado con el señor agente. A ver un poquito de porfamado. A ver un poquito de porfamado, que va a hablar el señor presidente. Esa amplia plantilla que el Real Madrid. Por ejemplo, el Barça cuenta con un goleador contrastado que acostumbra a marcar unos 30 goles por temporada, Lewandowski y el Real Madrid, la verdad, pues no. Celu sí hará goles, pero no es un delantero top. Y no lo pienso yo, sino también su entrenador, que ayer en el primer gran partido de la temporada no lo puso de titular. En el Barça, Joao Félix, Rafinha, Ferran Torres, la erupción de Lamine y Amal aseguran la capacidad goleadora y el fondo de armario que seguramente no tiene el Madrid en su delantera. En el derbi madrileño, Ancelotti puso a Rodrigo, que no es un 9, y a Bellingham, que tampoco no es delantero, sino un centrocampista con llegada. Vinicius está lesionado y aportará desequilibrio y asistencias cuando se recupere, pero tampoco es un supergoleador. Ayer Ancelotti miró al banquillo y tampoco encontró grandes cracks. La entrada de Nacho, Brahim Díaz, de José Lu, de Chomini, tampoco le ayudaron. Y en el Barça, pues tienen un portero súper contrastado como Ester Stegen, el Real Madrid que no pasa de ser un portero correcto. El Barça tiene mucho mejor defensa que el Real Madrid, ya la temporada pasada lo demostró. Los muchos menos goles que el Barça encajó fue una de las claves del título de liga conseguido por los de Xavi. Y ayer, en el derbi madrileño, Alaba y Rudiger, pues mostraron sus carencias. En el centro del campo, mientras el Real Madrid está todavía en medio de un relevo generacional con Modric y Kroos, ya en el ocaso de su carrera, el Barça tiene mucha juventud, mucho talento, con Gabi, Pedri, De Jong y el fichado Gundogan. Luego acabará pasando lo que tenga que pasar, porque la temporada es muy larga y las circunstancias condicionan el desenlace. Pero, en estos momentos, creo que es indudable que el Barça tiene mucho mejor plantilla que el Real Madrid. Barça Gate. Palancas TV. Empezamos. El artículo del Sport, escrito por Adrián Fernández, va de menos a más en intensidad contra el jardinero de Terrassa. Inicialmente, afirma que en el partido contra el Violencia en Mestalla hubo una ligera mejora en el juego ofensivo, pero que defensivamente fue un desastre escenificado con el empate donde el jugador del Violencia, controlo el balón estando rodeado por nada menos que siete futbolistas palanqueros que no opusieron resistencia que es lo que le está penalizando al conjunto del jardinero de Terrassa esta temporada. A partir de este halago envenenado, el periodista pasa al ataque y a mostrar las vergüenzas del técnico palanquista desde que se hizo cargo del equipo. Encima lo compara con los anteriores entrenadores para dejarlo retratado. No voy a transcribir el artículo, pero se resume que es el peor entrenador estadísticamente en los últimos 15 años, a la altura del Tata Martino, este fue destituido al finalizar la temporada y, en cambio, el Joukar Laporta le ha dado varias vidas extras a Xavi. Xavi en 113 partidos al frente del Palancas ha sido eliminado cuatro veces de las competiciones europeas, Champions y Europa League, y ha encadenado cinco rachas donde no ha ganado en tres partidos consecutivos y muestra las estadísticas que el jardinero de Terrassa supera por mucho a los anteriores entrenadores y recalca que a los demás no le ficharon tantos futbolistas como exigieron. La peor comparación es con Guardiola, recordar que nos vendieron que Xavi era el nuevo Guardiola, que en sus 247 partidos al frente del Barça, solamente estuvo en cuatro ocasiones, tres partidos sin ganar, o sea, que Xavi en menos de la mitad de encuentro suma una racha más de tres encuentros sin ganar. También lo coteja con Quique Setién, Ernesto Valverde, Tata Martino, Tito Vilanova y Reijar. De este artículo saco dos conclusiones. La primera es que es un ataque directo al jardinero de Terrassa a través de datos que lo dejan a la altura del betún, pero enmascarado con buenas palabras para que no lo parezca y segundo, más importante, es que trata de convencer a los aficionados palanquistas que su posible destitución, sino mejora la imagen y resultados, principalmente en la Supercopa de España. Entiendan la decisión del Joe Carlaporta, que pienso que desea deshacerse de Xavi, pero sin que le pase factura a su popularidad. Ante los palanqueros. Para acabar, cada día estoy más seguro que el jardinero de Terrassa está sentenciado y que tras las salidas de Jordi Cruyff y Padre Manny está más solo que nunca y lamentablemente es muy complicado que revierta la situación. Aún así, tiene mi apoyo incondicional y pido que le hagan un nuevo contrato de cinco temporadas más. Xavi Forever.